En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho de estos temas y, por tanto, no solamente participo de esa toma de decisiones, sino también aprendo, porque lógicamente esta no es mi formación, la de la ciencia y la epidemiología, sí tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, pues serán públicas, porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa, como venimos haciendo desde el principio de la epidemia.